¿Qué? Charon, por favor. Charon, tenemos que salir, no hay más tiempo. No, todavía no terminé con esto. Charon, por favor, si no nos vamos ahora, va a ser demasiado tarde. Reacciona, tenemos que irnos. ¡Cortame! ¿No entendés? No me puedo ir. El cofre. No puedo salir, tiene que desaparecer. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No tengas miedo, Luna. Estás a salvo del fuego. ¡Abuela! ¡Luna! ¿Está bien? Vamos. Tenemos que buscar al abuelo. Vamos. ¡Luna! ¡Luna! ¿Luna, está bien? ¡No! ¡Luna! ¡Luna! ¡Onó! ¡Luna, esta! ¡Luna, esta! ¡Luna!